Bueno, hermosa fiesta y feliz por tanta gente. ¿Qué es el desfile para ustedes? ¿Qué representa? Todo. Es lo que representa nuestra ciudad, así que estamos muy orgullosos. ¿Son muchos años de esta fiesta? 31 años. ¿Qué es lo que más les gusta de la fiesta en sí? El desfile, a mí el desfile particularmente. Bueno, porque vemos que desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos participan. Todos participan, los abuelos, los tíos, los chicos, todo. Es una fiesta prepararlo también a esto. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Maite. ¿Te gusta el desfile? Sí. ¿Es la primera vez que vives este desfile? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Los caballos. Los caballos, por supuesto. Sí. Por acá, mamá, toda la familia vino, ¿eh? Sí, sí, todo. ¿Los trajiste a todos al desfile? Sí, sí, primera vez. ¿Por qué vinieron? Vivimos acá y somos de Corrientes. De Talita. De Talita, ¿primera vez en este desfile? ¿Cómo? ¿La primera vez que venía al desfile? Sí, sí, la primera vez. Sí. Hermoso. Sí. Muy lindo. ¿Por qué te gusta o por qué dejiste venir? Me gusta porque soy del campo y me gustan los caballos. Bien, bien. ¿Dónde sos? De acá, de Almada. Bueno, ¿primera vez en este desfile, no? No, hace como 20 años. Y bueno, ¿y por qué venís? ¿Qué más te gusta? ¿Lo más lindo que hay? Sí. ¿Vienen terriano? Bien, terriano. Hay que mantener estas tradiciones, sí, así es. Así es. ¿Hoy llegaron o cuánto? No, no, no. Yo soy de acá a 20 kilómetros. Los caballos. Sí. Y la gente. Es lo mejor que hay. De acá, somos de acá. Bueno, muchos años ya me imagino que has visto. Muchísimo. Contentísimo. ¿Qué es lo que tiene que los convoca? ¿Cómo no se puede explicar esto que pasa? Es una cultura de la fiesta del caballo hace como, no sé, cuántos, 30 años. 31 años. 31 años, sí. Bueno, siempre presente. ¿Y todas las familias acompañan? Siempre. ¿Hay diferencias acá? No, no hay para nada. Se unen todos. ¿De dónde son? De acá de Urdina Rain. Bueno, ¿qué tiene esta fiesta? Contanos, ¿por qué gusta tanto? Porque es la fiesta del caballo. Es lo más campera con diamantes de la Argentina. Y Jesús María. ¿Muchos años desfilando? Sí, muchos años trabajando. De acá de la zona. Y bueno, cuénteme, ¿ya han venido varias veces al desfile ahora? Todos los años. ¿Por qué vuelven al desfile? Porque somos del campo, nos gusta el caballo. El caballo siempre. La patria se hizo a caballo. Eso es lo que cuidamos todavía.